hace unos minutos solamente atención acaba de confirmar pvc en sus redes sociales que el 11 de febrero en san antonio texas el cubano lenier pero estará peleando 11 de febrero sí señor en la pantalla del show time abriendo la cartelera será televisada lenier pero regresa a los cuadriláteros el de los pesos pesados quién será su rival de eso se trata este vídeo del próximo combate del primero del 20 23 en una pelea difícil contra un invicto europeo un hombre que tiene 11 y 0 7 de sus triunfos por la vía del knockout 30 años señoras y señores bienvenidos bienvenidos todos al café deportivo de beto los que están en facebook un abrazo los que están en youtube otro abrazo porque estamos en simultáneo desde el 2022 lo estamos haciendo así en facebook en youtube por eso siempre digo para estar bien informado porque seguimos a los nuestros estamos persiguiendo la noticia tienes que estar en el café deportivo de beto en youtube y en facebook como esta pvc lo anunció le acabamos de hacer un retweet en twitter en facebook también lo compartimos porque el propio boxeador cubano leniel pero puso la pelea del 11 de febrero pelea de pvc en la pantalla del show time ahí en sus redes sociales pero yo sé que usted quiere saber quién es el rival y de eso se trata esto es un rival que no es fácil vamos a ver de lo que está hecho pero sí señor hay algo que tienen estos boxeadores en común ya les voy a decir ya les voy a decir pero primero que todo el rival de pero como ustedes pueden verlo ahí el ucraniano víctor faust es el rival de pero faust que como el propio cubano una carrera muy buena como amateur porque él ganó medallas de oro en juegos y campeonatos europeos estamos hablando del 2017 y también en el año 2019 como ya boxeador profesional yo les adelantaba que este faust tiene 11 y 0 con 7 locados en el año pasado en el 2022 él efectuó parte combates el último fue contra flanke y lawrence y lo ganó por decisión unánime y anteriormente había derrotado en agosto 27 de agosto a kevin johnson pero tuvo otro también exactamente fueron tres porque abriendo el año el primero de enero contra aquilarse y hago quitarse en ese momento lo no dio en el segundo asalto así que fueron tres peleas en el 2022 contra aquilarse contra kevin johnson contra flanke y lawrence este hombre que ya lo decía ucraniano 30 años de edad y pero pues pero también con récord perfecto de ocho victorias sin derrotas cinco de sus tiempos por la vía del nocao y en el 2022 al igual que su oponente con tres peleas comenzó el año con aquel combate del primero de enero derrotando a giovanni brusón la batalla entre cubanos después a héctor pérez por un ocado técnico eso fue en hay alía park casino el 7 de mayo y cerró el año también con nocaut en el primer asalto contra joel caure que se llevó a cabo en el semino hard rock hotel casino de la florida también eso fue en hollywood 11 de febrero san antonio texas la pelea estelar de esa cartelera es la de el mexicano rey vargas rey vargas que va contra foster pero recuerden que va a ser televisada la de pero con esa abrir la cartelera en la pantalla de show time así que si no tiene show time todavía estás a tiempo de adquirir los servicios de show time para cuando venga pero el 11 de febrero 11 pero está ahí al doblar la esquina el próximo mes él ha estado trabajando duro vamos a ver si en los próximos días podemos tener a pero aquí en el canal para hablar de este combate y hablando de boxeo y hablando de combates y hablando de los nuestros los invito aquí hay alía park casino porque ahí en el mes de febrero también hay una velada con muchos de los nuestros muchos cubanos muchos latinos el regreso de guillermo el chacal riondo ya los boletos están a la venta hay alía park casino puntocom entre porque vale la pena eh no solamente que pudiera ser esta la última vez que riondo estaría peleando delante de su público el doble campeón olímpico campeón mundial en dos divisiones ya en el profesionalismo pero ahí también para destacar el combate de ariel pérez de la torre contra un ex campeón mundial el venezolano el verdugo como le dicen parejo jorjito romero chico del patio damián les cae va a estar peleando el que hubo más asas sin gustavo trujillo va a su segunda pelea como boxeador el estelar de bernoco boxeo a mano limpia que lo veíamos como debutó el año pasado como boxeador y su rival en el primer asalto solamente tres minutos porque su rival no salió en el segundo asalto así que una buena oportunidad para ver a trujillo el puli que lo entrevistamos aquí va a estar presente así que señoras y señores febrero viene cargadito 24 de febrero hay alía park casino ahí espero verlos a todos y no recuerden el 11 de febrero pero contra faust cubano contra ucraniano dos peleadores con sabroso palmarés en el amateur dos peleadores que están invictos los ucranianos siempre son fuertes siempre son sólidos la batalla de fuego la pelea más dura por el momento de pero lo queríamos ver contra buenos boxeadores aquí está el primero el 11 de febrero va a tener una oportunidad de demostrarnos y está listo pero para grandes cosas ahora los voy a leer a todos los voy a atender a todos que les dejo esta noticia confía usted en pero sí o no